¡Hola chismosos! Bienvenidos una vez más a un nuevo video Mi nombre es Mariagni Y el mío Rosemary Como leyeron en el título, sí Dame chismosito Dame chismosito más de la atención a mí Como leyeron en el título Hoy van a ver cómo le hago masajes a Sobi A mi novia Aquí estoy con mi hermosa novia Y hoy le voy a hacer unos masajitos Al final ella me va a decir Si le gustaron los masajitos O no le gustaron Esto se supone que tiene que ser algo Romántico Bonito, todo Estoy muy ansiosa Este video si le gusta a ella A ella le gustan los videos Que son comiendo, viajando Haciendo masajes El tipo de contenido que a ella le gusta Pero bueno Vamos a ver si sale romántico Pero nosotros somos muy payasas Así que no les... No, yo se me voy a dormir Ay sí Ay sí Yo no me voy a ir haciendo Bueno Comencemos Quiero que sea algo muy romántico Muy calmado Que me pongan música Velas, rosas Todo lo que puedas Para dar un buen masaje Es necesario retirar las prendas Luego debes pasar tu mano suavemente por el lugar donde darás el masaje Está frita Después de haber aplicado alguna crema de tu preferencia La mía es del Dollar City Deberás ir aplicando la crema por toda la zona en donde harás el masaje Así de esta manera También puedes ayudarte con las dos manos para hacer más efectivo el masaje Para reducir cualquier tensión del cuerpo Debes aplicar presión a la hora de hacer el masaje Quiero que los sonidos que salgan de tu boca me vayan diciendo Si te va gustando no, ok Necesito saberlo con sonidos Ay qué disco Tiene una mano mágica Yo puedo hacer muchas cosas con mis manos Loca El cuerpo de una mujer es arte ¿Te le das besitas a todos sus clientes? No Solamente soy contigo así Pero es una cliente muy especial ¿Qué estás haciendo? Ay Dios mío Esto es un tipo de masaje Se llama la succión La sanguijuela La sanguijuela Son aquí por favor No puede estar aquí Con las piernitas Abren esas piernitas Del mismo modo Aplicamos crema sobre el lugar donde haremos el masaje Y aplicamos un poco de presión mientras hacemos el masaje Muy rico mi amor Esto es además Ay Dios Tiene una mano muy mágica Ay Dios Ay Dios Muchacha Ay, mamá, no sé lo que necesitaba Ay, mi mamá, no veas este video más bien No me acuerdo que estoy culiando Son masajes Netamente profesional ¿Y lo puedo al coco? ¿No tengo prohibido tocar el papu? Sí, va a dar masajes al coco Yo estoy durmiendo de lo tipo que está Ay Ay, suerte Soy Soy también masajista Él se llama el masaje del gato Miren, yo lo acuesto, miren, esto es muy real Yo lo acuesto, él se acuesta y yo lo hago así Y él se queda ahí ¿Vieron? Este es el masaje del gato Acostado Él está muy estresado Él está estresado Y al carro ronroneando Sí, es atrevido Quítalo que es mi momento Ya te quitaron el turno Él está estresado Él necesita sus palmaditas ¿Qué, mi amor? Es un masajito ¿Ha compartido masajes conmigo? No, no se va a bajar Él no se va a bajar No, es atrevido Él es atrevido Estresado Dios mío, ese niño Me interrumpió mis masajes En la mitad del piscino Él no se para No se va a parar Él le gusta ¿Te gustaron los masajes? Ay, me disculparán ustedes Yo no acostumbro a hacer esto Con todos mis clientes Lo que pasa es que Lo que pasa es que Yo me traía plata Y me tocó pagar con especie Pero bueno Lo total es que pagué Lo importante es que pagué Y de qué manera Wow, mira este brazo Bueno, bueno Cuéntame ¿Cuál fue tu experiencia? Con los masajes Me encantaron Volvería Volvería Wow Desde el 1 al 10 ¿Cuánto? Es un mil Un mil Wow El masaje es muy delicioso Bueno Espero Que les haya gustado Nuestro video ¿Y qué más? Nos vemos en un próximo video Nos vemos en un próximo video Recuerden apoyarnos En nuestras redes sociales Quien esté más activo En todos los comentarios Siempre y todo Recuerden que saldrán En los chismositos Del mes Si te gustó este video Déjalo en los comentarios Que te pareció También De qué te gustaría Que hiciéramos Más videos Y bueno Nos vemos Hasta un próximo video Chao 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 Y si te gustó el video No olvides darle me gusta Dejar un comentario Compartirlo Y suscribirte Si aún no lo has hecho Y estos son Los chismosos del mes Tetsunade Kutsigir Meli Meli Chismosos de Rosmi Yes Yes Geocruz Unicornio Real Avives Jan Ur Levín Panameño María Ojeda Roxana Molina La Catracha Y Natalia Silva No dejes de comentar En cada video Porque el próximo elegido Podría ser tú Nosotros vamos a dormir Claro